Amigas, amigos, buenas tardes, pues esta es una emisión más de su programa Escudriñando el alma en las sagradas escrituras y pues como cada martes, amigas, amigos, ya está con todas y todos ustedes el titular de este programa, el ministro Juan Israel Morales, alias, buenas tardes Nos acompañan también, como siempre, la señora Magdalena Cabrera y socorrito, hombre, socorrito Es que se nos pierde, socorrito, ya tenía que ser Ahora sí vino, ahora sí, ahora sí está aquí Pues ya dándole la despedida al mes de agosto de este 2021 y pues preparándonos pues ya para el siguiente mes, el mes de septiembre lo que llaman por ahí, el mes de la patria Yo soy patrio Ay, mi señor, viene con un tono verde Empiezo el mes con el día primero, a ver, me acompaño hoy que empezamos el mes patrio Desde la perla, Tapatía, mi querido y lindo Guadalajara Amigas, amigos, el ministro Juan Israel Morales, Arias Y pues de alabarse, de alabarse la misión, el trabajo que él viene realizando No es sencillo venir cada ocho días desde la perla Tapatía Complicado Complicado, complicado Navegarle en la carretera, navegarle con los cabres Y aquí en Péjamo hasta conmigo Ya me reflexionaron por ahí Ya me reflexionaron No, pero, pero, pues, se me da cuenta que con más cuidado O sea, las prisas nunca son buenas Pero, pero, bueno, aquí estamos Y, pues, damos la bienvenida también el licenciado Que Diario nos ameniza con, con su programa Esa energía que trae Diario ¿Qué le pone al café? O que pase la receta ¿Cómo ven, amigas, amigos? Esa, esa es la actitud que todas y todos debemos de asumir Ante el desarrollo de la vida El Supremo Creador, nuestro Padre Dios Precisamente a eso nos manda Nos manda a que disfrutemos de la vida A que, a que lo honremos Que honremos a nuestro Padre Dios Como esa divinidad Que desde el cielo Pues nos cuida, nos protege Y nos orienta Ministro, ¿qué tenemos para el día de hoy? Pues, bueno, hoy me gustaría tocar el tema La importancia de conocer a Dios Oír su voz, sobre todo O sea, la importancia de oír su voz Porque, pues, como uno está en este medio A veces las peticiones de oraciones O las rogativas que hacen las personas Me doy cuenta a veces que es gente Que tiene muchos años en la iglesia Pero no ha logrado esa penetración Esa compenetración Con el mundo espiritual y la palabra de Dios Agarran la Biblia como que se fuera Digo, de química, de física, de historia Y lo leen Pero no les entra Entonces, yo quisiera explicar Ese tema hoy Porque es, aparte de importante Es muy relevante Porque sin esa comunicación con Dios No podemos entender las Escrituras Nos recordemos que Dios es Espíritu Él no es ni religión No es ni ideología No es otra cosa Los estudios que uno haga de la palabra Él es Espíritu Él es real Él es verdadero Entonces, la importancia de poderse Comunicar con el mundo espiritual Y saber que Dios te habla Dice el libro de Job Capítulo Creo que es 33 Verso 9, 6 Por ahí Dice que Dios Habla En un sueño profundo Abre el corazón del hombre El oído del hombre Y sella su instrucción Para apartarlo Del mal Para apartarlo del orgullo Entonces Cada noche Dios nos habla A todos los seres humanos Nos habla Y sella su instrucción El problema Es que esa instrucción Es espiritual ¿Cómo vamos a saber Lo que nos dijo Que vamos a desarrollar En el día? Si eso es personal La instrucción que le da a usted Es diferente A la que me da a mí A la que le da A mi hermana Socorro A mi hermana Elena A cada uno de los que nos sintonizan Pero Dios Dice que él En un sueño profundo Abre el oído del hombre Y sella su instrucción Para apartarlo Del orgullo Entonces La importancia De poderse comunicar con él Porque leemos la escritura La palabra Sus promesas Pero no entra Y es que son declaraciones Pues muy fuertes Para poderlas discernir Y hacerlas Nuestras En la parte espiritual Nuestra En la parte Que es Propia de nosotros Acordémonos que hemos hablado Que somos seres tripartitas Somos cuerpo Alma Y espíritu Entonces En esas secciones En la parte del espíritu Es donde El Señor Sella nuestra instrucción De lo que vamos a hacer De lo que vamos a desarrollar Pero el problema Es cómo llegar a esa área Cómo llegar al espíritu A la parte espiritual Y poder recibir La instrucción Que Dios tiene para él Por eso se requiere La oración La búsqueda La meditación En su palabra De lo que él está hablando Y al ponernos En el mundo espiritual A preguntar Simplemente Con algo tan sencillo Dios mío ¿Qué hago con esto? Al pensar en él Al estar invocándolo A él Estamos poniéndonos En un punto espiritual El problema es que Como vemos las cosas materiales No percibimos lo espiritual Pero Es esa parte El simple hecho De pensar en Dios E invocarlo Dios mío ¿Qué hago con este problema? Yo creo que más de algunos Nos hemos visto En un problema serio Y hemos pido ayuda Al Señor Y él nos escucha Porque en ese momento No pensamos Si él es espíritu O no es espíritu En ese momento Le pedimos Porque tenemos fe Y ocupamos el apoyo Entonces él nos escucha Y de repente Nos quiere dar la instrucción Lo que debemos hacer Pero nosotros No lo percibimos Por eso la importancia De leer A leer la Biblia A leer las escrituras Y pedirle a Dios Que te abra El mundo espiritual Que te permita Penetrar en la palabra Y percibir Lo que él tiene Para ti A leer la escritura La Biblia Te está dando instrucciones Te está diciendo Lo que hay que hacer El asunto ahora es Hacer reflexión Meditación Con la palabra Y ponernos A ponerla en práctica Por ejemplo Dice el hijo de Juan Que si no Perdonáis A los hombres Sus transgresiones Tampoco Dios Te perdona Una instrucción Clara Nos está diciendo Que es lo que debemos hacer Nos está diciendo Que el rencor El coraje Lo que tenemos dentro Eso nos contamina Y nos tiene problemas Porque el coraje Va a hacer Que hagamos cosas Inoportunas Y que pueden Dañar a la otra persona Por el coraje Y la falta de perdón Y él nos está diciendo Una instrucción Que es lo que Dios quiere Perdonar A los hombres Sus transgresiones Entonces ahí Meditamos nosotros Esa situación Y vemos En qué área Yo debo de perdonar Y a quién Debo de perdonar Entonces Al estar meditando Esas cuestiones Si está poniendo Uno En el mundo espiritual Estás haciendo Un lado Las cosas materiales No estás Cuestoneando Nada Simplemente La instrucción De Dios Él no dice Si tuviste razón O no tuviste razón O si la persona Tiene razón O no Dice Perdonase Así Perdonar A los hombres Sus transgresiones Tenga razón O no Por eso Por eso Son declaraciones Muy fuertes Que solamente Espiritualmente Se puede Discendir ¿Por qué Viene entonces Esa situación? Porque Dios Es espíritu Nos está enseñando A seguir Sus instrucciones Para librarnos De todo Mal Otra instrucción El Salmo No lo recuerdo Pero Dice El Salmo Que la palabra Suave Aplaca La ira Instrucción De Dios Dios Te está diciendo Cómo librar Un problema Alguien te agrede Alguien te maltrata Alguien te levanta La voz Y si tú usas Ese término Que está diciendo Dios De usar Una palabra Suave Tranquila Va a aplacar Las cosas Al contrario Si contestas Igual Entonces Va a subir De todo Y ya no va a pasar De una simple palabrería Si no puede llegar Hasta los golpes Y hasta una tragedia Entonces Son instrucciones Que Dios nos da Para poder meditar Sobre Nuestra vida Y lo que Él quiere De nosotros Porque Continuamente Las personas dicen Es que Dios Que quiere de mí Entonces Si leemos la Biblia Y no le pedimos A Dios Que nos permita Penetar En su palabra Y meditamos En ella No lo vamos A oír Pero Si nos preocupamos Lo que está leyendo Y aunque haga controversia Dentro de nosotros Pero por qué Lo va a perdonar Si me está agrediendo O me está haciendo daño Pero si lo medita De alguna manera O otra Sigue la instrucción Va a recibir Bendición de Dios Porque algo bueno Va a pasar Porque es una instrucción De Dios Entonces Al estarlo haciendo Al estarlo meditando Vamos a aprender A oír La voz De Dios Es un problema serio Una dificultad Una dificultad seria Que lo que Dios Nos dice En su escritura Póngase a leer Póngase a contar El Señor Dame entendimiento Para poder Entender Porque acordémonos Que Él es espíritu Y tenemos que Discernir las cosas Espiritualmente No con un Razonamiento humano Nuestro razonamiento humano Dice que la persona Que nos agredió Hay que la ¿Cómo va el dicho? Que me la hacen Por la paga Por el ojo Por el ojo Por el ojo Por el ojo Pero en Dios Las cosas son A ver Por algo Él nos dice Las cosas Que debemos de hacer ¿Para qué? Porque al seguir Lo que Él nos dice La vamos a poner En una dimensión En donde Él Nos va A guardar Tal vez de momento No veamos La respuesta Pero se va a manifestar Porque es instrucción De Dios Y si es instrucción De Dios Algo bueno Va a salir Algo bueno Se va a proyectar Entonces Ahí es donde Nosotros vamos Aprendiendo A oír La voz De Dios O la práctica Va a llegar Tanto La comunión Con Dios Que va a ser Esa comunión Instantánea Usted le está preguntando Y lo está haciendo Automático Porque el Espíritu Ya está conectado Porque no es una voz Que te dice Hasta cosa Son impulsos Son cosas Que uno siente En el corazón Son cosas Que uno siente En su mente Y simplemente Lo haces Sin Decatar Ni poner Objeciones Ni argumentos Ni razonamientos Son cosas Son cosas Son cosas Que se dan De esa manera Es que vamos Uyendo La palabra De Dios Claro Hay que ir a la iglesia Hay que oír su palabra Porque dice Que la fe Viene por el oír Y el oír La palabra De Dios Entonces Por eso es importante Oír también Los mensajes De Dios El estudio De la palabra Meditarla Y uno Uno mismo Ponerse a orar Y si no entendió Aquello Preguntarle al ministro Para que se lo explique Y si no Quiere satisfecho Vaya con Dios Doble la rodilla Y pida la explicación Dios Se lo va a aclarar No esperen Que se lo aclare En ese momento Hay veces Que Contesta Cuando Él Es Sabe Que vamos a poder Discernir O apreciar Lo que nos va a dar Porque Él sabe El momento Y el tiempo Por eso son los tiempos De Dios Que son perfectos Pero ya le pedimos Ya está ahí la petición No queda olvidada A él no se le pasa Le dice Ay se me olvidó Contestar esto No Ahí está En su tiempo Lo vamos a entender Porque de repente Estamos en una situación De razonamiento humano Y no vamos a comprender Lo que nos dice Entonces estamos ponernos En una meditación Preguntando Que es lo que él quiere Y ahí donde la respuesta Va a ser No sé si Está claro Hay alguna confusión Alguno tiene una pregunta Entonces es una pregunta Para ayudarme Y poderles Pues explicar más No sé si está Confuso Bien elegible Como dicen los escribanos Bien elegible Bien entendiendo Fíjense ustedes Que En este mundo Tan mundano Como dice la canción En este mundo Tan mundano Nosotros Los hijos de Dios Cuando nos sentimos Atribulados Cuando sentimos El agua Ya no hasta el cuello Sino ya casi Pegadito a la nariz Le pedimos Le pedimos a Dios Muchas ocasiones Hasta lo imposible En otras ocasiones Puras barrabasadas Le estamos pidiendo A Dios Como si Dios Como si Dios Estuviera para Escucharnos Para extendernos La mano Hasta en aquellas cosas Las cosas que suelen En muchas ocasiones Amigas Amigos Suelen Hasta ser ofensivas Para el propio Dios Y hemos escuchado Valga la expresión Gente que dice Ay Dios Mejor te habías De llevar ese Fulano Deseándole La muerte A los semejantes Cuando Una de las premisas Una de Las normas Que Dios Nos ha mandado Es No matarás Pero bien Vivos Llévatelo Queremos Que Dios Se me lleve Que Dios Hombre Caray Todo esto Deriva Amigas Amigos Por la falta La falta De conocer Al Dios Por la falta De saber Que Cuál es La esencia De Dios La esencia Del Señor La esencia Del Creador Quienes Quienes Logran Quienes Logran Conocer Al Señor Híjole Trascienden A un mundo Espiritual A un mundo Espiritual Que les va A permitir Ser mejores Que les va A permitir Tener el privilegio De llamarse Efectivamente Hijos De Dios Cuando se Conoce A Dios Desde luego Es en sentido Metafórico A Dios Jamás Lo vamos A poder Observar Físicamente A Dios Jamás A Dios Lo vamos a Poder Abrazar O saludar Físicamente Porque Dios Es esencia Es espíritu Pero a Dios Lo vamos a Conocer Lo vamos a Saludar Lo vamos a Abrazar Lo vamos a Amar Cada que Nosotros Tengamos Ese deseo Cada que Nosotros Queremos Estar Cercas Que se Requiere Que se Necesita Como todas Las cosas Primeramente Estar Preparados Tener La capacidad Cognositiva Para poder Apreciar A Jesucristo En Espíritu El mejor Método El mejor Medio Para estar Preparados Amigas Amigos Es La lectura De las Sagradas Escrituras Pero no Una lectura Que se base Nada más En agarrar Como periódico Como periódico En la ciudad De Pénjamo Guanajuato 24 de agosto Del año 2021 Año de la independencia La suscrita Taz 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 No La Biblia Hay que meditarla La Biblia Hay que estudiarla Hay que analizarla Hay que Desmenuzarla Pero sobre todo Comprenderla Y poner en práctica Toda la serie De principios Toda la serie De Premisas Normas Que contiene La Sagrada Escritura Dice que dijo Algo muy importante Ahí En la cuestión De poner en práctica Porque como son Instrucciones Al ponerla en práctica Lo está desarrollando Y va a hacer Entonces el efecto Una persona Que quiere Eso es uno De los problemas Que no se pone en práctica Y ustedes Amigas Amigos Les voy a apostar Doble Contratronchado Como dicen Por ahí Los taures A que En muchas ocasiones Han visto Han saludado Y han convivido Con el supremo No me la creen Ahí les va Salimos a la calle Vamos caminando Cuando menos esperamos Encontramos una criaturita Un angelito Un niño De qué sé yo Tres, cuatro años Y voltea Y nos esboza Una tierna sonrisa Y que Si nosotros Queremos ver a Dios En esa expresión Esa sonrisa De esa criatura Hay que verla Hay que sentirla Aquí En el fondo Del corazón En ese momento Estamos viendo A Dios Estamos sintiendo La presencia Del Creador Es bien sencillo Bien sencillo El poder estar cerca El poder ver Espiritualmente A Dios Y Dios En su infinita sabiduría Nos pone Todo ese tipo De No quiero decir Ejemplos Porque no son ejemplos Nos pone Ese tipo De Son vivencias De vivencias Así es Para que nosotros Nosotros La sepamos Apreciar Lo vamos a Vamos a Invitar Un día Que nos va a dar Unas pláticas Agarra Agarra No menos Conceptos Ahí les va Un ejemplo A mi me pasó Para nadie Aquí en Pénjamo Es un secreto El dilema El problema Que sufrimos Hace Cosa De 3-4 años No recuerdo Ni quiero recordar Ya la fecha El accidente De Paco Mi nieto En la motocicleta Recuerdo Que cuando Llegamos Por ahí Al hospital Nos pasamos Y sale Un médico Paliente De nosotros Nos ve Y me ve Y se me acerca Directo a mi Y llega Y me abraza Y me dice Hay que ser fuerte Sabemos Lo que eso significa Volteé Y lo vi No me digas Eso Hay que ser fuerte Volteé Veo allá Un señor Que estaba fumándose Bien sabroso Un cigarro Yo tenía Dos años Sin fumar Lo primero Lo primero Que se me ocurrió Correrle Correrle A pedir Un cigarro Aquel señor Y me lo dio El señor Pero empecé A fumar Observo Como el médico Paliente Va allá Con los demás Familiares Y veo Rostros tristes Ya llorando Le doy Un jarro Pero bien 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 Dado al cigarro Le doy el golpe Como decimos Los fumadores Exhalo En eso Volteé Hacia el cielo Era el tiempo Por ahí Del mes De junio Cuando Pues el cielo Estaba Nublado Ese día Acababa De llover Pero Entre aquello Nublado Había una Nube blanca Me acordé De Dios Con todo El alma Con todo El corazón De Dios Dame la vida De mi Si quieres Llévate La mía Híjole Dios Es bien Grande Ahí está El condenado Muchacho Ya todo Vagó Ya Segundo año Ya De arquitectura Ahí Ahí es Cuando uno Conoce Exactamente Ahí mero Ahí mero Es cuando Uno conoce A Dios Y tantos Y tantos Este Casos Casos Que Dios Habla Nos responde Pero nosotros Pasa el susto Y seguimos O el coraje Exactamente Entonces Es una de las cosas Que son primordiales Para poder oír La voz de Dios Es que Eso es primordial Yo veo mucha gente Que va a la iglesia Alaba Canta Y de corazón Busca a Dios Pero no se preocupa Por oír su voz Ni ser guiado Por el Espíritu Es que Esa cosa Que usted hizo Usted no se dio cuenta Tal vez si Lo sintió O no lo alcanzó A ganar En su magnitud Pero dentro De esas nubes Negras Esa Nube blanca No son cosas comunes No son comunes Son fenómenos Que usted Físicamente Lo puede explicar Pero Espiritualmente Son señales Que le está hablando Una nube blanca En medio de esa negrura De eso todo Le está dando Una oportunidad Una puerta Y al pedirle De corazón Es que Esa es la conexión Esa es la conexión Cuando de corazón Se le pide Sin pensar Si te va a oír Si te va a hacer el favor O no te va a hacer el favor Es simplemente Dios mío Dame Dame Es donde Él responde Esos puntos Son donde Dios te está hablando Dios te está diciendo El punto es ahí Ahora ¿Qué tanto me dijo? ¿Qué tanto fue? Porque la respuesta Es que Dios lo escuchó Y ahí está Entonces son ¿Y cómo le vamos a pagar Eso a Dios? Que es lo más importante Todavía Dios nos dio El milagro Nos dio Su bendición Pero Este bien Nacido Ser agradecidos Claro Y por ello Debemos de estar Agradecidos Con Dios Así es Y para seguir Y para seguir Conociendo A esa gran Deidad ¿Qué necesitamos? Practicar Practicar Y poner en marcha En ejecución Así es Todos los conceptos Todos los mandamientos Que Dios Muchos Muchos de su escritura Así es Así es Si no los conocen Una macheteadita A leerlo Así es Empezando con el consuelo Encuentra alguna solución Por allí En la medida De sus capacidades Y eso hace que uno Se sienta Claro Y que crea uno En las bondades Del seno Esas cosas Son las que alimentan Ese es El alimento Espiritual Recordemos Que al Señor Jesús Lo encontraron Hablando con una mujer Y le llevaban Los discípulos De comer Y Jesús Dice Que mi alimento Es otro Entonces ellos pensaban Que la mujer Le daba de comer Digo Mi alimento Es hacer Las obras De mi padre Eso Usted está diciendo Ese es el alimento Espiritual Por eso se siente bien Por eso se siente satisfecho De poder haber hecho Una obra Más de alguno Más de alguno Aunque No ha estado conectado Con Dios Ha hecho alguna obra Que se ha sentido satisfecho El simplemente Cusar a una ancianita A la calle Ayudarle O detener el carro Detener a los demás Para que la persona pase Lo hace sentir Bien Y ese es Es el alimento Espiritual Por eso El Señor Nos dice Que tengamos Misericordia Volvemos a lo mismo Instrucciones A oír la voz De Dios A lo que estamos Haciendo Tener misericordia ¿Sí? Ser bondadosos Acordarnos De las viudas Del huérfano Lo que usted decía Ir al hospital Darle una palabra De aliento A aquella persona Simplemente El hecho De que te tomen En cuenta Y es algo Que te está alimentando Esas son las cosas En las cuales Podemos oír La voz De Dios No la vamos a oír Con los oídos naturales Es un oído espiritual Que al sentir Esa satisfacción Estás oyendo La voz de Dios Y al estarlo Practicando Día Con día Vas a lograr Esa comunión Y entonces Ya no vas a leer La Biblia Como lo leemos Antes Sino que al leerlo De repente Usted lo va a sentir Va a haber momentos En donde está leyendo Y se va a agarrar Llorando Porque aquello Le está pegando Porque Dios Le está hablando Ahí Esa es la importancia De oír La voz de Dios Que tenemos Ese espíritu religioso Que de repente Ir a la iglesia Es que Nosotros como ministros Tenemos que tener Mucho cuidado Ponemos tantas reglas Que de repente En vez de ayudar Al propósito Estolvamos a la gente A sacarse de los Que venga con El vestido largo Que no se pinte Que no se ponga Y si eso Te va a ser Puro Pues entonces Hazlo Pero no No sirve de nada No sirve de nada Que no se pinte el pelo Que no se pinte la suya Que no hago aquí Son cosas triviales Esa es cosa personal Esa es de la carne A Dios no le importa La carne A Dios le importa Tu corazón La importancia Es amaros Unos a otros Respetarnos Unos a otros Hacer el bien Unos a otros Esas son las cosas De peso Nos ponemos en cosas triviales Y en vez de acercarnos A Dios Nos ponemos reglas Ya tengo la falda corta Ya Dios ya está Contento conmigo Ya aportamos las piernas Y todo Entonces Entramos en cosas ridículas Son cosas religiosas Son cosas religiosas Lo importante Es el corazón Que se abra A Dios Y le pidamos Entonces Que nos quiera A oír su palabra Para que al leer Entendamos Y agarremos Aquellas cosas Con fe 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 Porque dice el libro de Hebreos Capítulo 11 Dice que sin fe Es imposible Agradar a Dios Entonces Lees la Biblia Le crees a él Pones en práctica Y eso agrada a Dios Porque le estás creyendo Porque si no lo crees Pues no lo haces Esa es la cuestión De poner en práctica Lo que dice el licenciado En ese momento Lo que está leyendo Lo que está diciendo Hacerlo No más leerlo Son cosas difíciles Vamos Servicios pasados O programas pasados Que es difícil Perdonar a alguien O pasarle La agresión a alguien Pasarla por alto Es difícil Pero si se puede Practicando Se puede Y de esa manera Entonces vamos a lograr Oír La voz De Dios Otra instrucción Dice el Señor Que en aquel día El Rey juntará Sus ovejas Y dirá Venid Benditos de mi Padre Porque tuve hambre Y me diste de comer Tuve sed Y me diste de beber Enfermo Y me visitaste Desnudo Y me vestiste Y entonces dice ¿Y cuándo tuvimos desnudo? ¿Cuándo tuvimos en la cárcel? ¿Cuándo tuvimos enfermo? ¿Cuándo tuvimos con hambre? Y el Señor dice Pues en verdad En verdad Digo que por cuanto Hiciste a cada uno De estos pequeños A mí Me lo hiciste Entonces Esas obras Ese alimento Que nos fortalece El espíritu Son las cosas Que hacemos Con el profe Al hacer El bien Que nos estamos haciendo A nosotros mismos Porque nosotros mismos Estamos en Dios Y Dios en nosotros Por eso nos indica Lo que debemos de hacer Para sentirlo Y crecer Como personas espirituales Y dejar Y dejar Esa religiosidad Que no nos ayuda En nada En nada Solamente nos tiene Con esa sensación De que ya hicimos bien Con ir a la misa Ya hicimos bien Con ir al servicio Ya hicimos bien Con ir a la iglesia Cristiana, católica O como usted le llame Ahí nos sentimos bien Cuando la realidad es Tener esa comunidad Y Dios en su palabra Que nos ayude Para cambiar Las cosas Que no nos dejan Sentirlo a Él Y crecer Como personas espirituales Por ende Que la familia Va a haber bendición Va a haber paz Y se van a arreglar Muchas cosas Entonces No sé si Hay alguna pregunta O algo Que se pierna Para el pueblo Oiga Oiga Ustedes han visto Al chamuco Al diablo El chamuco Al diablo Como ustedes gusten Llamarle También es una cosa Espiritual Espiritual Nadie jamás Puede decir Que Dios Satanás Así como lo pintan Por ahí En aquellos textos De la divina Comedia De Dante Alillere Como un sujeto Con unos cuernotes Patas de chivo Y cola De Tornos Andele Nadie lo ha visto Esa fue una Ilustración De fantasía Que inventó Dante Alillere En la divina Comedia Pero Al chamuco A Satanás Todos lo hemos visto Muchas 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 Más veces Que a Dios Nuestro Señor Duele Duele Y con ganas Duele Estábamos Lo acabamos De publicar Inclusive hoy En la mañana En los nudos Electrónicos De Grupo Suroeste De Guanajuato La terrible Noticia Aquí en la ciudad De Irapuato Nuestro querido Irapuato Una madre Una madre De familia Acuchilló A sus dos hijos Hasta ahorita No tengo el dato Ya fallecieron los dos Pero creo que uno Ya falleció La propia La propia madre La propia madre Acuchilló A sus dos hijos Chiquitos Menores de edad Dormiditos La detuvieron Desde luego Las autoridades Drogada Borracha No sé No sé No van por menores De caso Pero Haya sido Como haya sido Satanás Se manifestó En la persona De esa madre De la madre Así es Desbarató La vida De sus hijos Y desbarató La vida Por un tiempo Ahí es cuando Se manifiesta El maligno Cuando Conocemos Al maligno Amigas Amigos Un mal consejo Pónganlo En práctica Si ustedes quieren De una manera Sencilla Rápida Ligera Conocer a Dios Sentir la presencia De Jesucristo En sus vidas En sus almas Y como decía El ministro En la de su hogar Sus familias Cuando lleguen Cansados A casa Si ya su esposa Su esposo Sus hijos Están dormiditos Acérquese Acérquese Usted lentamente Y deposite Un beso Sincero En la frente De sus seres Queridos En la medida Que haya Sinceridad En ese beso Ahí se estará Manifestando Jesucristo Así es Háganlo Pónganlo En práctica Lo veo preocupado Ministro El tiempo Son cosas Que No es usted Duele Porque Ojalá La persona Les entrara Al entendimiento Dice Especio Es En que Nuestra lucha No es Con carne Ni Con sangre Sino Contra Principados Protestades Gobernadores Y huestes De maldad De las regiones Celestiales Cuatro Rangos De demonios Que se posesionan De la gente Y hacen hacer Ese tipo De cosas ¿Cuál fue la puerta Que usó esta persona? Tal vez Como dice usted Las drogas El alcohol El coraje La ira No sé Pero por alguna puerta Entró Y se posesionó De esa persona Ya no se diga Por las drogas Por las drogas Se entra al mundo espiritual Pero muy fácil La persona Que se droga No ve visiones O Alucinaciones Ve el mundo espiritual Realmente Como es Por eso La gente Se droga Mucha gente Entra en una situación espiritual Y ahí se siente confortable Ahí se siente querido Y ahí se queda Por eso se droga Por falta de amor Por falta de afecto Y ahí se droga Pero hay otras Que pasan Esas situaciones Entran en violencia En coraje Se posesionan Al demonio Y hacen Que haga Esas matazones Esa violencia Exactamente Es la manifestación Exactamente Porque una persona En sus cinco sentidos Jamás es capaz De darle Ni siquiera Una bofetada A alguien Un empujón En sus cinco sentidos No lo hace Necesita estar enojado O aviolentado En cierta manera Y en ciertos grados De endemonamiento Va a aventar a alguien O lo va a ofender Una persona En sus cinco sentidos No lo hace Entonces Cuando entramos En esas situaciones Espirituales Es donde nosotros Podemos recibir Ayuda Cuando la pedimos Ya no puedes dejar Las drogas No puedes dejar El alcohol No puedes dejar La violencia doméstica Los gritos Los enojos Vida ayuda Hacer que es una iglesia Un ministro Que conozca El mundo espiritual Y le pueda aconsejar Ya por lo menos Psicología Ya por lo menos Conozco Pero que le ayudes Es que esas cosas No se pueden A corregir De uno solo Solo la misericordia De Dios Necesita Ayuda espiritual Para poder Vencer Esa situación Desgraciadamente Ya los hechos Están La persona Va a ser curada Las leyes humanas Pero Que destrozo Tan tremendo Porque va a ser Su vida Afectada Cuando lo hizo Sin estar consciente De lo que hizo Porque el demonio No hace las cosas Deja el cuerpo Y después El cuerpo Queda con la culpa Y el demonio Ahí anda libre Por todos lados Y aquí hay que meter A la cárcel Es al demonio Que hizo que esa persona Cometiera ese crimen ¿Cómo lo va a hacer? Necesitamos ir En el mundo espiritual Para poderlo hacer Y correrlo De nuestras vidas Por eso Esas son las cosas Que trabajamos Nosotros en la iglesia Y enseñarles a la gente A poderlos enfrentar No podemos cambiar El mundo espiritual Con una mente humana Necesitamos la mente De Cristo Para poder hacer Las cosas Que nos dice Y tener autoridad Y hacer Esa ayuda Que necesita El ser humano Lamentablemente Como dice Se nos acaba El tiempo Pero Las personas Que usen Idealmente Quieran saber Cómo comunicarse Con el Señor Nos pueden visitar Las puertas Están abiertas Nosotros no tenemos Problema Con ninguna persona Aunque no profese Nuestra fe Lo importante Es Que crea En Cristo Jesús Es Lo único Porque si cree en Él No importa su denominación No importa Su postulado O O Su creencia Religiosa Mientras crean En el supremo Que ha dado De todas las cosas Puede recibir La ayuda De Él Porque ocupamos Es creer Nada más Ya lo demás Él nos irá guiando Nos irá diciendo Las cosas Que tenemos que hacer Para Él No sé si tiene Algo más que ayudar Licenciado Pues comentarles Nada más Amigas Amigos Que no vale más Su tiempo No No Yo lo digo Por usted Porque Pues venía Pero dice Que me encantaba De Guadalajara Con tal de llegar A las 6 de la tarde Déjenme comentarles Un servidor Andaba por allá En Churipitzeo Se acaban de inaugurar Dos nuevas calles Por ahí Tuvimos la oportunidad De saludar A nuestro presidente Municipal El doctor Juan José García López Me invitaba A comer Porque a él También lo invitaron Dijo Bueno Invita a otro Dice Aquí los vecinos Dicen Mira Pues nos van a invitar A comer Vente a comer Dije No presidente Dije Tengo un programa En vivo ahorita Con el ministro Que viene de Guadalajara Bueno Ahí si no Dice Los compromesos Son primero Ahí te ves Ahí se ve Y me vine A me vine A rajatabla Pues sí Ya caray No ha llegado Mi ministro Había más gente Ahí esperándome Allá De la ciudad De Abasoro Los clientes Doña Gloria Estrada A quien le enviamos Un saludo A su señora Hija Y nos pusimos A platicar Con la señora Y se me olvidó El ministro De Atillo En eso La señora Dice Oiga Hay alguien Esperándolo Me levanté No pues era Mi buen amigo El Arqui El Coqui Ya la señora Se fue Y ya me dice Coqui Dice Ahí está una señora También Ya me asomé No pues era La mamá Y yo Quiero Tan Y mi ministro Dice Pues no ha llegado Lo estábamos esperando Ya eran las seis y media ¿Verdad? Sí No sé A qué horas Tengan su compromiso Allá En la iglesia No, no es hasta mañana Ah, es hasta mañana No haberlo dicho Pero la situación Es también No abarcarle mucho Su tiempo No Esas son las cosas Que a nosotros Nos Bueno, eso es lo que Yo enfatizo Pues Los errores Que hubo como ministro Exponerlos Para que la gente No se deje Envelecer Por el vaso Sino que Busque las cosas De él Porque nosotros Somos seres humanos Metidos en este cajón Y nos equivocamos Pero Dios Jamás Se va a equivocar Desgraciadamente Pues Idolatramos al hombre De repente Lo que diga el hombre No Así Así le diga yo las cosas Usted vaya Y pregúntele a Dios Dios Ese ministro dice esto ¿Tú qué dices? Y si Dios le dice otra cosa Háganle caso a Dios Porque esa es la mejor respuesta Que puede tener Yo le doy Lo que recibo Lo que me ha servido Para que usted aprenda A hablar con Dios Si usted aprende A hablar con Dios Ya la hizo Ya la hizo Ya la hizo ¿Por qué? Ministro Nos vamos a equivocar Mil veces Por más ungido que esté Por más ungido que esté Es un ser humano Y tiene tremendas batallas Y en un momento Se puede equivocar Por eso En las cosas de Dios Es Señor Aquí estoy Yo veo Siento tu presencia Siento tu palabra Ahora Confírmame Y es una potestad Es un Derecho Un poder Que Dios Nos dio Y Instrucción Jesús dijo Discernir Los espíritus Para ver Si son De Dios No porque vea milagros No porque vea Obras de poder No porque vea Unción Se embelece Y se deje ir así Pregúntele a Dios ¿Es tuyo O no? Para que Este lo confirme El Espíritu Santo No se va a enojar Si decimos Es de Dios O no es de Dios Es que nosotros Ya cuando aprendimos Y estamos en En eso Todos los días Pues aprendemos A ver lo que es De Dios Y lo que no Pero Las personas nuevas No Tienen que preguntar Y es un derecho Que Dios le da Dice Discernir Los espíritus Para ver si son De Dios Y Dios Es el que te capacita Tú se lo preguntas Él viene Y te capacita Para que tú sientas Que aquello Es de Él El Espíritu De Dios Jamás se va a Contradecir Se va a contrapuntear Aunque sea una iglesia Sea otra Siempre va a haber Empatividad Siempre va a haber Comunión Siempre va a haber Acuerdo A veces no lo entiendo Pero yo siento Testimonio Y eso lo da El Espíritu Cuando logramos Esas cosas No hombre La iglesia Va a ejercer El poder Que Dios Le ha dado Porque dicho Se dé el paso Es la iglesia La que tiene El poder De mover Las cosas Porque Jesús Lo dijo Lucas 10 17 19 Dice Os he dado Autoridad Sobre serpientes Escorpiones Y sobre todo El poder Del enemigo Entonces La autoridad La dio Dios ¿Por qué No vemos Lo que pasa? ¿Es Dios Mentiroso? ¿O la gente No le cree? Yo creo que Lo segundo Porque Dios No miente Ahí el problema Es nosotros Que no le creemos Y no dejamos Trabajar nuestro corazón Para poder tomar Esa autoridad Marcos 10 19 17 16 17 Dice Estas señales Os acompañarán A los que han Creído En mi nombre Echarán fuera Demonios Oiga Ese demonio Que mató A esos niños Eso lo podemos Correr Echarán fuera Demonios Dice Sanarán Enfermos Curarán Leprosos Desgracarán La vista A los cielos Pondrá la mano A los enfermos Y se pondrán Bien ¿Por qué No vemos La respuesta Que está ahí Que Jesús La dio Porque En nuestro corazón Hay rencor Hay orgullo Hay cosas Que estorban Para mover Esa autoridad Tenemos que estar En Jesús Por eso Jesús dice Instrucciones Todo está en la Biblia Dice Yo soy la vid Y vosotros Los salmientes Dice Fuera de mi Nada podes hacer Y si permanecéis En mi Daréis Mucho fruto ¿Qué es Permanecer en el Lo que les decía Hace rato Hacer una obra Buena Dale a alguien Un aliento Una ayuda Estas son las cosas Que permanecemos En Cristo Jesús Son cosas Que hay que poner En tránsito Ojalá De verdad Les entrara Esta palabra Y La intención Nuestra es Hacer Lo bueno Que ustedes Conozcan Al Señor Con uno Que agarre Con uno Que agarre La palabra Y la ponga En práctica Voy a decir Gracias Señor Porque el trabajo Y venir Volando De Guadalajara No fue mal Aparte Que va a ser Una corona Para mí Va a ser Una corona Para mí Porque logré Que una alma Una alma Agarrara Las cosas De Dios Que son verdaderas Porque hay Tanta religiosidad Y hay Tantos Argumentos Que nosotros Ponemos Que en vez De ser Amasal Propósito Lo autoramos Si Dios Es real Dios Es verdadero Él conoce Nuestro corazón Entonces Mientras haya amor Deseo De aprender Su palabra Va a haber Respuesta De Dios No sé si quieres ¿Dónde estamos Ubicados Estamos en Calle San Antonio Número 11 Entre Morelos E Hidalgo Ya es de servicio Mierdol Es jueves A las 6 de la tarde Y se abrió Hoy Otro más Que es el domingo A las 11 de la mañana Ahí salimos en vivo Por el Facebook Pero también En servicios abiertos Para las personas Que quieran recibir Ahí estamos Y Les reitero No hay problema Nosotros Con ninguna Persona Lo único Que se requiere Es que crea En el supremo creador Jesucristo Nada más Ahí es más No importa Ahí lo recibo Señora Marilena ¿Algún mensajito? Pues invitarlos A que vayan A El domingo Había personas Que me decían Que querían ir los domingos Y ahora que están los domingos Con la mancha Pasa pues Invitarlos Miércoles Jueves Y domingo Ahora ya son Tres días Tres días Invitarlos Que vayan Para que Algo Igual Programas 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 De otra En fin Muchísimos Programas De apoyo Espiritual Muchos Dicen Que a través Del diálogo Con otra Persona Pues que ayuda A motivar A los dos Interlocutores Que en ocasiones Los ayuda Inclusive A abstenerse De alguna Adicción Etcétera Etcétera Aquí En la iglesia Sacerdotal De Jesucristo El diálogo El diálogo Es fundamental Si No crean ustedes Que van a llegar Y va a estar Nomás el ministro Ahí como periquito Bla 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 Y ahí se ven A Dios No Hay diálogo Si usted puede Interpelarlo Preguntarle Oiga Por qué esto Por qué aquello Y el señor Les dará Una respuesta Dentro de Sus posibilidades Es un humano Es un humano No es un Supersabio En la medida De sus posibilidades Les dará Una respuesta Que Como lo han visto Ustedes En estos programas Como lo he visto yo El señor Trae respuestas Sustentables Respuestas Que desde luego Van encaminadas A que ustedes Amigas Amigos Puedan Entrar al mundo Espiritual Y desde luego Practicar Practicar Y asimilar A la vez Todos los Mandamientos Que Jesucristo Nos dio Pues un último Mensaje Así es Los invito Espero Que si hay alguna Confusión En el mensaje O algo Dejen sus Sus Preguntas En los mensajes Y ya Yo los veo Y para el próximo Marte Les puedo contestar O sea Estoy abierto No hay ningún problema Inclusive Alguna observación Que hagan De todo corazón Nos podemos observar No No soy perfecto Y yo creo Que una de las cosas Que Dios nos pide Es que tengamos humildad Y intentamente reconocer Cuando uno se equivoca De manera que Tenga usted la libertad Lo importante es El punto Que usted aprenda A oír de Dios Eso es lo importante Eso es lo importante Y ahí como personas Vamos a cambiar Muchas cosas En nuestra casa En nuestro hogar En la sociedad entera Y en En este pueblo Maravilloso Que de hecho sea de paso Yo que ya Yo ya soy de peña ¿Sabes? Ya está quedando Ya olvidado Un nuevo pueblo Maravilloso Yo pienso que Su gente también Nomás hace falta Esa parte espiritual Para Dejar Esos temores Y las confusiones De qué hacer Qué hacer Los invitamos Y estamos Abiertos Recibirlos Con todo Todo corazón Pues Amigas Amigos Esto fue una emisión Más de Escudriñando El mundo espiritual A través De las sagradas Escrituras Iglesia sacerdotal De Jesucristo Con el ministro Juan Israel Morales Que tengan ustedes Una estupenda noche Bendiciones A todos